Cuando escucho esta llamada Refresqueme el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión, cumpliendo tantos sueños Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada ¡Ey, ey, ey! Hoy, 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 huy, 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 huy Hoy, hoy, huy, 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 huy ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey!